Yo creo que el reto más fuerte, más difícil al que me he enfrentado es en no creerle esa vocecita en mi cabeza que me dice que no voy a poder. Claro que puedo y lo voy a hacer y lo voy a probar y solamente a través de experimentando y de probando las cosas puedes saber si funciona. Y pues para mí qué mejor que saber qué es o que lo que yo hago inspira a otras mujeres, las motiva, las ayuda a impulsarse, a creer en sí mismas y a subirse al escenario que nada fácil es y encontrar su voz, que al final es lo que estamos haciendo. Encontrar una voz, creer en ella y que esa luz ayude a prender otras luces.